Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó embusar Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys and I'll say a ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more